Música Mi nombre es Gustavo Zin, soy productor agropecuario y contratista. Estamos ubicados a 7 kilómetros al sudeste de Pilar. Desde hace 30 años soy productor agropecuario, estamos en este rubro con mis hijos. Movemos alrededor de mil hectáreas y hacemos servicios en lo que es trillas y siembras también. Nosotros cultivamos hojas y maíz, no hacemos cosecha fina, así que solamente los dedicamos a la cosecha gruesa. Siempre han tenido máquinas propias, muy poco se ha contratado en algunos casos en especial. Nosotros preferimos tener máquinas propias porque bueno, uno dispone del uso en el momento que uno quiere. Así que no tiene que andar viendo si el contratista puede o no. Bueno, en el caso de levantar la cosecha, nosotros nos interesa levantarla a tiempo con una buena maquinaria. En donde haya poca pérdida, muchas horas de trabajo, que rinda el día en realidad. Bueno, el cabezal es muy importante en la máquina. En este caso el cabezal lo que hace es evitar mucha pérdida, da muchas horas más de trabajo, ahorro de combustible en la cosechadora. No, es algo muy... me parece a mí que es algo que se paga solo. Es muy bueno el cabezal. Bueno, en mi caso sí, es el primer cabezal que uso de Pierre Santi, pero bueno, fue muy recomendado aquí en la zona. Vi trabajar otros cabezales y me convenció mucho Pierre Santi. Un cabezal muy sencillo, muy fácil de manejar, de muy buena utilidad. En mi caso me paso de plataforma convencional a Draper, porque se ahorra muy mucho, hay mucha... o sea, tiene poca pérdida el Draper. Y bueno, y hablé con Valeria Pierre Santi y me propuso muy buena financiación, que ellos tienen financiación propia. Así que me convenció y bueno, estoy muy contento de hoy tener un Draper Pierre Santi. Y evalué varias opciones, en la cual Pierre Santi fue una de las que más me convenció, porque me gusta el cabezal como trabaja y porque también me dieron muy buena financiación, muy buenos plazos y muy buena atención. Tiene muy buena atención post-venta también. Y con respecto a la tecnología del Draper Pierre Santi, tiene tecnología Wi-Fi Box, muy buena tecnología, muy fácil de manejar, muy cómodo. Y bueno, hace que sea muy satisfactorio andar arriba de una cosechadora con un Draper Pierre Santi. Tiene un servicio muy bueno de post-venta, una atención excelente, trabajan 24 horas, te atiende desde el empleado hasta el dueño. Tiene muy buen servicio post-venta. Muy bueno. No, no, vamos a ser sinceros, es muy bueno, es muy práctico. Si vos arriba con un teléfono regulas, mira el corte que haces en una cosa y no la llevo suave tampoco a la máquina. ¡Gracias! ¡Gracias!